No hay que comprenderlas, solamente amarlas Las cosas más bellas de esta ocasión son las flores y elas No hay que comprenderlas, es solo un dilema Con cada mirada de sus lindos ojos nacen mil poemas A veces son dulces, cariñosas y tiernas A veces tan solo palabras obscenas Con duros reproches y llenas de arrebatos Pero así son ellas De mañanas azules y panas desloradas Con sol y con lluvia, con risas y lágrimas Llenas de contraste, luceros fugaces y a veces estrellas Y es que así son ellas, ángeles del cielo Con dura pasión, odio y amor Si no hay tercio pelo A veces son dulces, cariñosas y tiernas A veces tan solo palabras obscenas Con duros reproches y llenas de arrebatos Pero así son ellas, de mañanas azules y tardes desloradas Con sol y con sol y con lluvia, con risas y lágrimas Llenas de contraste, luceros fugaces y a veces estrellas Tienes que comprenderlas Solamente Amarlas Amarlas Amarlas